3, 2, 1 comenzamos En este vídeo les presento los meses del año en globos Ideal para decorar el aula y colocar el nombre de los niños o su foto en el mes que cumple el año También les presento las tartas, los números y las velas Si el niño cumple 4 años, escoge el número 4 y 4 velas y las pone en la tarta Aquí pueden ver mejor los números Todo este material, como siempre, puedes descargarlo en la descripción de este vídeo